muy buenas a todos amigos y amigas como están de hoy espero que muy bien nos encontramos con el game nos encontramos a muy poco del final no sé si quedaron dos partes supongo pero nos encontramos completando básicamente cosas que no hemos dejado ahora mismo vamos a tener que dirigirnos a conseguir las dos últimas piezas del ginchicóptero en el bosque Hu vamos a ver qué tal nos va esto lo hemos hecho hace bastante desde que conseguimos la herramienta para escalar o el poco escalador pero bueno la verdad que he decidido apuesto que me dice quizá que no me puedes ganar en una carrera quieres inventarlo? sí, creo que llegue a lo mejor la gana como estaba por decir esto por un hecho cuando conocimos el curso de calador en el número 3 la chatarrería pero bueno he decidido hacerlo ahora porque no quería volver a este nivel y que era bastante largo no encontraba el momento para volver y bueno ha quedado para ahora esta carrera es para que nos den el ítem que queremos después de todo no eres tan mal perro es una carrera con Max, Max no puede saltar recuerden es importante para esto es importante para conseguir la parte final son cuatro niveles más bueno ahora vamos a usar el pulvo de calor en dos zonas diferentes una está exocente y otra está por acá un ítem bastante importante bueno tampoco tanto pero es importante en ciertos momentos dentro de poco va a dejar de ser útil pero es un buen ítem aparte está bueno estar como el Dr. Octopus no? y bueno con esto contamos un par de realitos por ahí importantes y vamos a la otra zona que ahora sí nos queda un nivel largo un poquito con varios secretitos yo no me acuerdo bien hasta los dos pedazos de un chico pero me acuerdo hasta uno pero bueno ya lo encontraremos supongo así son las cosas no? en el momento lo vamos a encontrar centro cívico de la montaña blanca o la palanca para activar palanca no lo voy a hacer todavía o sea eso es para subir rápido pero todavía no es el momento de hecho por apresurado no me acuerdo para que era la palanca roce perfecto no, 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 no no, no, no me olvide algo realmente ahora pero y un regalo, parece por último je Muevete Grinch, no se si siga, no voy a llegar, estoy siendo lento como una tortuga, sigue, bien, tenemos un fuerte, vamos a juntar 10, y aquella caja para no dejarla ahí, recuerden que si son de 3 se pueden disparar al derecho, no, eso lo vamos a dejar ahí, luego me lo olvido, ahí tenes, te las contigo que aquí vas a salir vos, rándote, Max, venga Max, te toca, tengo muchas ganas de tener ya el Grinchicóptero la verdad, que si, es el mejor item del juego, con diferencia, no es que discrimine los otros items, pero bueno, es que el Grinchicóptero mola mucho, todo esta zona lo puedes hacer completa sin el Grinchicóptero, todo esto que estamos ahora mismo, está bien diseñado para que lo hagas sin el Grinchicóptero, en caso de ser necesario, ah, para que lo hagas la primera pasada, yo ahora mismo lo puedo completar todo y bueno, y listo, luego no tengo que volver, pero es más fácil con el Grinchicóptero algunas cosas, así que tampoco es seguro que lo haga al 100% ahora sin el Grinchicóptero, pero si te acabo de pegar, ah, veas que vos por los dos, es bastante, no se te notaron, pero me tocó un montón, me van a hacer una cera, me da miedo, creo que lo voy a hacer, yo creo que lo voy a hacer, es que lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, voy a hacer una cera, Vamos a investigar un poco para afuera antes de meternos en una cueva. Hay un par de quesitas que tengo ahí en la memoria en el tintero, no recuerdo exactamente como se hacía. La tengo ahí, no estoy seguro. Me acordaba de esto por ejemplo, me acordaba como se quitaba medio hasta que recién me acaba de venir la luz en el acto de inspiración divino. Estas cosas sacan mucha vida. Pero bueno, es serio pasar por acá. Cerro rojo cruzado. Fue así directamente y salió bien. Todavía no hay que ir al medio porque ahí está el pastel. No sé si le mostré, pero la misión de esta zona es... no se la recordarán. Cambiar las velas de la tarta por fuego artificiales. A juntar 10 fuego artificiales y luego cambiar las 10 velas de la tarta por... Seguimos 5. Seguimos con paciencia y tranquilidad. Seguimos 5. Seguimos con paciencia y tranquilidad. Y luego lo que afuera está, creo que todo lo de afuera está. Si nos toca entrar vamos a... bueno. Entramos a la juega esta. ¡Shh! ¡Ay! ¡Qué baila! ¡Un lagazo! ¡No! 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 ¡Aquí en que me hizo! ¿No? Sí, me hizo espectacular este, eh. Como dije. Este da... ¡Petidoso! Buena música, a mi me gustos. muy animada para la fiesta superdoll 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 coup este es el Officer el Jueves superdoll ... ... Ah, esperen ese culito que tiene en la panza 8 fuitos artificiales, no la vendo super, me volaba su canción, pero bueno, como que la cargo con ustedes no lo lamento porque tampoco me ha sido mucho, simplemente me voy a bailar delante de mi a ver, a ver como se ingresa a esta parte con el... pensé que pensé que llegábamos a la otra cueva acá como que es fácil porque si no, los embuxeados nos pegan, nos pegan, nos pegan y nos pegan básicamente ¿sabes que no recuerdo donde estaba uno de los planos del Grinchicóptero? me acuerdo de un plano, pero el otro no un plano bueno, ahora tenemos que movernos así un buen rato, pero cuando digo un buen rato es capaz que estamos así dos minutos y no hay forma rápida que yo sepa decir si fuera girando sí este está bien bien oculto, es de lo más oculto del juego pero bueno, ya casi estamos, ya estamos llegando por nada aún no hacemos cara con eso, porque si no... bueno, tampoco eran dos minutos, pero un ratito era no sé que Grinchicóptero no hay nada por aquí nada por allá ¿puedo subir acá arriba? no sé, podría subir a algún lugar a ver, a ver, a ver podría tirar no sé por qué estoy haciendo esto de camino de vuelta podría tirar pero es que no estoy seguro si me dejé algo por ahí pero bueno, ya tenemos un plano del Grinchicóptero de esta zona falta uno solo y tendríamos un Grinchicóptero completo es cierto que se realicen que más nos ha llevado fueron cuatro partes por nivel y a su vez dentro de cada nivel como están separadas en dos zonas y eran las dos últimas zonas que hacíamos casi Grinchóptero se hace de rogar bien, bien, bien que venimos por acá mejor ir en orden, porque si no te dejaron una cajita ¡Ah! 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 tiene todos los trozos planos del grinchicóptero, no se, al fin no puedo volver al monte crumpi con la ayuda del ordenador de grinch montar el grinchicóptero y todos felices no se que dijo realmente pero bueno yo digo los de todos felices, por cierto vamos a tirar de estas cosas porque hay que tirarlas ese debajo no me acordaba del otro que está más oculto, entonces tenía más grabado no veo nada más, así que espero que esté todo acá te hacen usar todo y no se agarra, no quiere agarrarse es muy chiquimiquis bien, acá tenemos una pared para escalar no lo sé, no recuerdo dónde lleva la otra no lo sé, no recuerdo dónde lleva la otra pará un poco, cálmate un poco me destrozó la cara bueno, desde acá a la red se ve el pedazo de grinchicóptero por ahí cuidado con este hombre que sabía lo que nos hace y lo que le pueden hacer y no se lo menos difícil en el lugar de la que es mucha gente que la unidad se se puede mirar es un esmercimiento por cierto, todavía no salimos por ellos o por allí entramos no, por allí entramos bueno, esta parte puede ser un pelín complicada y desmontar las cajas. ¿Ahora no sale bien esto? ¿Que no? Me toca volver a subir hasta ahí. A ver, con el Nichicóptero eso sale mucho mejor, mucho más fácil. Bueno, pequeño corte, porque yo... Bueno, aquí estamos nuevamente. Intentando conseguir todo. Ya tenemos todos los fuego artificiales. Lo cual es bien. Y aquí hay una bajada, pero... Me encantaría agarrar esos. Pues... Cosa que no se se iba a poder, pero... Perfecto, perfecto. Eso salió espectacular. Que ni me lo creo. Y hasta volvimos acá. Eso hubiera salido muy bien si hubiera sido la primera, ¿no? Pero... Ah, genial. No agarres el huevo podrido, ¿no? Por supuesto que no. Pásalo por arriba. Mira que ahora te necesito, porque ya estoy gastando muchísimos. Hola, buena señora. Necesito huevos podridos ahora, y bastantes. ¿Por qué el guinchicóptero consume huevos podridos como una locomotora? Bueno, ahí ya he juntado un par. Luego, en el camino a la vuelta, he juntado un par. Dungalop de ceremonia. ¿Cambiar las velas? ¿Puedo portavisiles? Sí, ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer. Pero primero vamos a juntar la cajita, que ya no hagamos misiones hasta que nos junto todas las cajitas. Yo lo aprendí por malas, por las malas. Contando todas las cajitas y luego lo que sea. Bien. A ver, misiones. Nos quedan... 80 cajitas en el primer nivel. No, 80 cajitas en este nivel. 140 en el primero. 80 en este. 30 en el tercero. Y bastante en el último. Creo que está bien. Creo que está perfecto. Pues vamos a cambiar las velas por Forte Oficial, ¿eh? Propongo un brindis al mejor alcalde de la historia de Jubil. ¡Salud! Gracias, ciudadanos. Durante 25 años he procurado desempeñar mi trabajo lo mejor que he podido. Y prometo salir haciéndolo durante los próximos 25 años. Y ahora lo mejor de la fiesta, ¡el pastel! Esta noche va a haber una fiesta explosiva. ¡Feliz, feliz en tu día! ¡Amiguito, que Dios te bendiga! ¡Que reine la paz en tu día! ¡Y que cumplas mucho más! ¡Ah, por cierto! ¡Estáis grinchados! ¡Qué grande! Y hasta le cantó bien el feliz cumpleaños, ¿no? Yo pensé que quería inventar la gorrana letra y hacer alguna modificación grinchesca. Y me acaban de respawnear los enemigos, pero todo el completo. ¡Hasta! Le tengo miedo a ese, ¿no? Le tengo miedo. Estamos contando una buena cantidad de huevos podridos, que es lo que estoy haciendo, juntando huevos podridos. Ahora, si los juntas muy rápido, no te dan nada. ¡Vámonos de acá! Ya tenemos lo que vamos a buscar. Esta zona creo que está al 100%. Esta zonita. Y ya vamos a averiguar si está al 100%. No... Nada. Hay cambio músico, ¿no? ¿Por qué me dan un huevo de uno? Esos. Me dar más. Bien, así me gustan. Estos son los... ¿Hugos podrían que valen? Ya tengo 669. Bien. Bosquejo. Max. He metido en el medio, tuve que saltarlo para pasar y pasé de suerte. Bien. Ahora mismo nos vamos a despedir del pulgo escalón. Es la última vez que lo usamos. Porque vamos a tener el Grinchicóptero. El Grinchicóptero es lo más útil que hay en los juegos. Y es lo que más mola de usar. Es un helicóptero. Pero consume huevos constantemente. O sea, cada vez que estás en movimiento, consume huevos. Así que... Ahí está el problema. Ya lo veremos ahora en una elección. En nada. En nada. Ya he esperado bastante este aumento. De hecho, estaba esperando por este aumento. Gracias. Tengo unas ganas de tremendo usar el Grinchicóptero. Y bueno, vámonos a nuestra base. Ahora mismo ya el nivel 2. Creo que voy a hacer el Grinchicóptero y voy a completar el nivel 2 al 100% para dejarlo listo. Pero antes voy a guardar. Siempre que antes de hacer un objeto guardo. Desde que tuve un bug en la creación del propulsor, pues siempre guardo antes de hacer un objeto precisamente por eso. Y aquí estamos nuevamente luego de guardar. Bueno, Grinchicóptero. Allá vamos. No sé bien como es, así que puedo estar más bien acá. No sé bien como es, así que puedo estar más bien acá. Perfecto. Me costó lo suyo. Vamos a ver esta cosa. Seguramente lo corté porque, bueno. Dura bastante. Con el Grinchicóptero, el Grinch surca los cielos. Mas necesita muchos huevos para no caer al suelo. El Grinch debe ser prudente y del aparato no abusar. Si no, todos sus planes podrían fracasar. Son fundamentales la altitud y el clima para quitarse de una vez la Navidad encima. Perfecto. Perfecto. Tenemos un nuevo ítem muy interesante que vamos a probar ahora mismo. Vamos a ir al Bosque de Hub nuevamente y así lo vamos a completar al 100%. Finalmente vamos a completar un nivel al 100%. Y luego al tercero y así, al cuarto, que al cuarto nos quedan cositas ahí pendientes. A ver, es cierto que no hay que abusar de esta cosa, pero si vos haces así, eso sí. Primero si lo equipas sería genial. A ver, bueno, si yo lo uso así. ¡Ajá! Este es el Grinchicóptero. Grinchicóptero. Y cuando te apretas, o sea, de nuevo, básicamente vas cayendo poquito a poco. No se suelta en el aire y cae con un tirado. No, no, vas cayendo poquito a poco. Caste un poco en vano, sí, pero queremos caer. Aparte llevamos mucho más rápido acá. No encuentro huevos, podría ir, por ejemplo. Vamos a dirigirnos acá, que creo que es la única zona que nos quedó con realitos. Y creo que son todos de 10, o de 5, bueno, vamos, ya les deben de ser 10. El Grinchicóptero va a consumir un chico. Primero toma de altitud. Bien. O bien dijo, no hay que abusar mucho. Vos si le das círculo, vas gastando huevos y subís. Si soltás, cae y no consume. Así es simple. Y si te trabas, pues, bueno, te trabas. Y recuerden que los reos aparecen cuando te acercas, o sea. Nada de... Nada de... De darlos de lejos, no. No. Vaya, qué grande. Jajajaja. Sé qué grande que son. Esto es mucho más fácil con el Grinchicóptero de juntar los regalos. Y también hacer niveles, o sea, se vuelve mucho más sencillo. Juego con esas cosas que sacan mucha vida. Pero mucha vida. No sé, no, todavía no me sacan... Tremenda cantidad de vida. Nos queda un regalo, creo. Que lo había visto y me tocó. O sea, no me sacan... Tremenda cantidad de vida. Claro que está en el aire, no sé dónde. Me esta destrozando el nene. Lo vi recien, pero recien. Dije que tengo que juntar ese, pero primero voy por el otro. Es mi cabeza. No lo encuentro. Donde estas? Estoy gastando un montón de huevos podrido por juntar tu regalito. Ahí esta el regalito. Dije que tengo que ir por acá. Lo vi a lo lejos. Arroba todos los regalos del bosque. Somos unos ladrones profesionales en el bosque. Así somos nosotros. Y con esto tenemos ya el bosque. Tantas sillas y venidas. Finalmente esta zona ha sido cumplida. El bosque de hub acabamos de completar. Y a la siguiente zona vamos a pasar. La ciudad de los hub. Se da nuestro siguiente objetivo. Pero bueno vamos rápidamente. Es importante juntar huevos podridos. Porque ahora consumimos huevos podridos así como en nada. No hay que abusar del helicóptero. Aunque es bonito abusar del helicóptero. Es que mola mucho el helicóptero. Estamos en nada de vida. Pero bueno no vamos a juntar regalos así que no pasa nada. Nivel 2. Adiós. Nos despedimos del bosque. Vamos a la ciudad de los... De los... De los... De los Grinch, ¿no? De los... De los... De los... ones... No. Enquanto grano más de regalos. Con comparezos... Pero bueno acá tenemos muchos rebaros por encima. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Por aquí. Y apareció un camión. Los seleccionarios. Un quemón, por aquí, Passola, Passola, Passola. Eso es la parte extra para el trineo, el camionese básicamente. Y ya que estamos, hay algo que no hicimos antes y vamos al organismo, que es quitarle el regalo al guardia. Y no solamente a este guardia, vamos a entrar aquí y vamos a quitarle los regalos a los otros guardias que hay acá. Hay que recordar eso, que acá adentro hay dos guardias y cada guardia tiene regalo. Los únicos que no tienen regalo son los del correo, que realmente no los veías al inicio, pero no tienen regalo. Y bueno, los demás, a ver. Pero no dura bastante el pozo ese. Y ya casi rompemos todo la vida. Sencillito. No, rubio que los guardias te quedan. Ha, nos importa ahora mismo. Nos importa ahora si tenemos el lanza babas. Estos regalos los podemos conseguir a partir de que conseguimos el lanza babas. Se puede volver en un momento, pero yo prefiero hacer todo junto directamente. No ir haciendo que hacer papel así, pero no sería mucho más bien. Si no me equivoco hay un regalo. Más de uno. Creo que el menos útil de los elementos es el primer ocular para empezar. Y el segundo es el pulpo escalador. No es que sea mal objeto, pero es como que usar muy poco. Hugo podría usarlo acá rato. El lanza babas también lo usa bastante. Pero lo que vendría a ser el gnicicóptero. El gnicicóptero lo usaba un montón. Pero el pulpo escalador lo usaba unas cuantas veces y listo. Que mola, mola y tal, pero... Es espectacular. Es normal que pase eso. Si patinas con el techo. No pasa eso. No estoy siendo muy ordenado. Y eso me puede pasar factura. Y eso si, estoy con un buen buen momento. Es un huevo podrido, pero... Muy mal. Es muy típico que te pasa esto cuando... Recién tenías 200, pero ahora... Bueno... Es que hace un huevo podrido por culpa del gnicicóptero. Pero... Bueno... No sé cuánto juego, pero hay cuánto realmente que ando. No sé cuánto se va a pasar. No sé cuánto se va a pasar. Ah, una caja de 10. ¿Se sube una caja ahí arriba? No parece eso. Es una creación mía. No sé dónde está la caja de 10. No sé dónde está la caja de 10. No, pero ahora sí se va a estar... ¿O no? Oh dios, acabo de... Estoy pensando tantas cosas al mismo tiempo. Que no sé qué hice y que no. No le tiré a este... No, a este no le tiré abajo. ¿O sí? Vamos a tirar abajo. Me dije... Estoy haciéndolo tan automático que no sé ni lo que hago. Bien. Si a vos no te tiré abajo, entonces a vos no te tiré abajo, ¿no? O sí también te tiré abajo y estoy tan automático que ni me enteré cuando le hice. No, no. No estoy tan mal. El Grinch ha robado todos los regalos de Will. Sí. Somos unos... Geniales. Todos los regalitos. Todos. Y ahora vamos a conseguir la parte... Para el trineo que está acá en Will. Que es ese auto que aparece... Que ande no está. A ver, es bastante obvio, ¿no? Aparece un auto rondando por acá, algo tiene que tener. Voy a tener que farmear huevitos... Un campeón luego, ¿no? ¿Dónde está el auto? Hola, auto. No lo veo. Vamos a ver auto gigante, era. Mira que es muy grande esto, bueno. A ver, vamos a ver si... Tiene que respawnear o algo de eso. Se queda rondando por acá, por lo visto, ¿no? Bueno. Me desapareció el camión. No. Acá está, con razón. También viene, por lo cierto. Tenemos que tirar huevos podridos en la parte de atrás. Un trozo del trineo. Perfecto. Con esto... 100%... Dejo vida de él. Y estamos a la misera con un coporio, pero no pasa nada. Para eso son, para usarlos. Aunque bueno, después no voy a tener que juntar los tantos. Otro nivel más, que completamos al 100%. Me gusta ir completando así al 100% dejando ya listos los niveles. Para mostrar lo que tenemos, 100% del centro de Hurdle. Y de Bosquehú. Y bueno, ahora vamos al vertero, que nos faltan 3 caritos. Y también la parte del trineo. Vamos a hacer todo juntito. Como lo hicimos bastante ordenado. Si no están los regalos y lo hay que hacer, así que va a ser rapidito. Muy rapidito. Me haciendo cuenta que... Todo lo que es... Todo lo que es gas y eso está todo desactivado. Como desactivamos toda la electricidad. Podemos hacer a cualquier zona de forma rápida. Es una ventaja de... De esa tierra tan galíptica. ¡Toma ya! Esto ya me ha ahorrado. Y si bien oculares, bien oculares. Bueno. Ahí tenemos a la única. Abajo a la derecha. Arriba. Izquierda. Pienso en nosotros. Miramos eso. Y lo imitamos. No se si dieron cuenta más o menos como era. Pero bueno. Nosotros tenemos que... Acá tenemos un cuadrante de 3x3. O sea de 9. Y hay un punto blanco donde hay que poner la estatua. Este es a la izquierda. Este es arriba y el otro es abajo a la derecha. ¿Qué indican? ¿Dicen vinculares o vinculares? Bueno, sí. Arriba el centro de este. Super cuidado. No, 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 no. Grinch. Está pasando un pueblo y medio. Ahí está. Ahí está, gracias. Y abajo a la Grinch. Con esto. No me empieza a jeter ahí por cierto. Este era alfiel, el otro al caballo. Y el otro que era la torre, ¿no? No. Con esto abrimos esta puerta y con esto conseguimos otra pieza del trineo, no, una pieza, no, una sola pieza, hacemos cuatro huevos, aunque si me encantan los huevos joderidos para Grinch, y bueno, ahora mismo lo que hacemos es volar, y volar, y volar Eterna Ahora recogió todos los regalos del vertebro, ahora que si, lo hicimos muy bien, muy ordenado, se salió todo por Grinch Estos son de los buenos, osea, son de cinco O sea, son de uno porque los junte muy rápido, no pasa nada Y como quiero ahorrar huevos, definitivamente hacemos así, listo Le hago 127, eh Nada mal, nada mal Si quieren huevos, ahora que en la zona de acá, dan bastantes Aquí Más o menos Aquí También dan bastantes Más o menos A la puntería, no Si le pedas ese bien, ya tienes un par Estas que hay que cambiar de zona, no? Pero acá también había bastantes porque tenía que recargar en caso de quedarte sin huevos, no? ¿como que de 1? me dijeron de 1 una clase de estafa, siempre te dan de 5 no se que apende no se que apende pero ahi siempre te dan de 5 normalmente capaz que cuando 3 manos te dan da igual hay que esperar un poco en la zona esa para que crezcan los huevos bueno, otro nivel más que completamos 100% nos queda solamente la ultima fase la altera 100% todos realitos última fase y completar el juego vamos a las instancias finales del Grinch nos queda bastante por asado volvamos al monte grumpy por la ultima fase nos quedan un par de cositas no 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 no